Hello, ayer ya ni les grabé porque Fuimos con unos compadres que están pasando un luto Entonces, pues imagínense, no iba a ser imprudente y empezar a grabar Ahí, verdad, nada más fuimos, estuvimos ahí un rato con ellos Ay no, porque en serio yo, yo soy, yo no sé Cómo considerarme, yo no sé qué decir en esos momentos Yo no sé qué palabras se dicen, yo no sé qué reacción tener No sé cómo reaccionar ante esas situaciones de otra persona Pero yo hago lo que preferiría que hicieran conmigo o hacia mí Preguntar, ¿cómo estás? Es una pregunta tonta Desde mi punto de vista es como que una pregunta hasta incoherente Como una pregunta tonta porque en esas situaciones, en un luto Es obvio cómo se siente la persona, cómo está Para mí no va a preguntar cómo te sientes o yo te entiendo Entonces yo en serio no sé qué decir Simplemente estar ahí, platicar Porque por ejemplo, en mi caso, yo le he dicho a Luis Cuando he pasado situaciones de que mi papá se pone mal O así, a mí no me gusta platicar el tema Porque lloro, soy bien chillona Entonces yo le digo que cuando esté pasando con una situación Como triste o de preocupación Me haga otra plática Como que me ayude a mantener mi mente ocupada En otra cosa para no estar pensando Porque las cosas, las situaciones ya están Y si yo le sumo mi preocupación, mi tristeza a eso Pues imagínense cómo se hace la situación mucho más pesada Entonces yo cuando estoy como preocupada o triste Me gustaría o prefiero que la gente me haga reír O que me recuerde cosas bonitas O que me mantenga mi mente ocupada en otra cosa Que no sea la situación por la que estoy pasando ¿Sí me entienden? Entonces, pero no sé si a otra persona eso le parezca a lo mejor correcto A lo mejor hay personas que sí necesitan sacar su tristeza O platicarlo para sentirse mejor Yo no Porque no, yo no soy bien chillona Y es lo que yo le dije a Luis Le dije, vamos a ir Pero pues vamos como nada más a estar acompañándolos Y tratar como de no preguntar Y le he hecho porque pues ahí que le explicamos Porque pues él ya entiende muchas cosas Le dijimos a lo que íbamos a ir Y por qué íbamos a ir Entonces, él más o menos entiende Y yo también le dije Y no se pregunta nada, papi Porque pues tampoco hay que ser como No, no ir respetuosos Porque tampoco no es que sea una falta de respeto Pero sí para mí Desde mi punto de vista Como incoherente sacar plática referente a ¿Sí me entienden? Entonces, pues por eso ya no les grabé Porque no sé, como que yo sentía Me sentía tensa Me sentía como Como que cohibida Como que no era Eh, adecuado vaya Empezar a grabar Y pues ya hasta ahorita Ya ahorita Ya son las seis de la tarde Ya ahorita terminamos de comer Anduve temprano ahí en la casa Los lunes para mí son caóticos Neta Hasta ahorita que me subí al carro Dije, ay voy a empezar a grabar Porque toda la mañana O sea, los lunes para mí son Los días más pesados Porque ese día lavo Preparo mi comida Este, empiezo a hacer Mi menú de la semana Mi lista del lonche Hago mi mandado Y, y pues justo ahorita Vengo a hacer mi mandado Entonces me van a acompañar Lunes Día de hacer mandado Vamos Unas uvas Un rechiquen Qué más, qué más Mi queso Una crema Una leche Otra leche Y otra leche Somos unos becerros Un agua Unos huevos Unos nuggets Uy, el plátano ya está maduro Ni modo Lo puedo congelar para malteadas Cuando ya se madure más Y unas mandarinas Creo que es todo por hoy Dos mil años más tarde Se los hizo de noche Se me hizo de noche A ver si alguien me ayuda Apenas te iba a decir que ya me ayudes ¿Qué comiste? Yo lo aprendí Oh Tres días más tarde Good morning Oigan Estoy apurada Porque quiero terminar de lavar Quiero empezar a decorar Eh Ah, miren Tengo un hijo nuevo hoy Quiero empezar a decorar Lo de las calabazas Que va ahí Sinceramente Yo no tengo muchas decoraciones De prácticamente nada Lo único que me gusta hacer Es como que Eh ¿Cómo se llama? Miren Eso también lo decoro Y en este baño de visitas Mmm No decoro mucho Porque les voy a decir una cosa bien sincera A mí Me da hueva Volver a guardar todo Entonces yo lo que hago nada más es Como que sustituir las cositas que tengo Para nada más cambiar O sea Por ejemplo Yo sustituyo Esas cositas Por otras Cosas Por ejemplo En este caso De la calabaza De navidad Y es todo Yo no decoro De Halloween O de muchas cosas Porque Me encanta Como se ven las casas Bien decoraditas Pero Me da una pereza Volver a guardar Entonces miren Yo ahí tengo Mis cajas La neta No sé ni cuál es La de La de las calabazas Dos son de navidad Y una es de la calabaza Se me hace que es Esta que tiene tapa Porque esa no tiene tapa Ni esta Siento que es esta Déjenla abajo Esto es todo lo que tengo De la calabaza Bueno Vamos a sacarlo Para ver qué es Ya no me acuerdo Ahí tiene un año guardado Y la verdad Ya no me acuerdo Qué es Miren el calabaz Todo es de calabacita No Eso se rompe mamá Eso se rompe Dejen saco todo Y ahorita ven Ahora sí miren Voy a poner las calabazas Que tengo Yo no decoro mucho Pero este es el antes Yo nada más sustituyo Una cosa por otra Por la simple razón Que me gusta hacerlo Todo más práctico Para no batallar No soy de adornos Tan caliboriosos Me gusta más sencillo Sobre todo a la hora De poner y quitar Siento que igual sencillo Se ven bonitos Vean Me gusta Aquí voy a dejar igual Nomás voy a quitar esto Y pongo una calabacita Así mero Y aquí en la tele Nomás voy a quitar este Y pongo este Y aquí en la entrada Voy a poner este Y tengo estos mantelitos Para cuando comamos Todavía están nuevos Son cuatro Y los agarré el año pasado Por 1.99 Creo que en Burlington 10 segundos Más está La verdad No sé ni qué empezar a hacer Porque Quiero hacer muchas cosas Voy a empezar a lavar trastes En lo que llega la chica Con la que voy a trabajar hoy Voy a empezar a lavar Mis trastes Que tengo No tengo muchos Solo tengo los de lonche Y ahorita la piña anda comiendo Andan almorzando Yo voy a cantar esta canción Yo voy a cantar esta canción Para mi gente Dos mil años más tarde Si se me olvida algo ¿Qué? Mi anillo A ver si me espera Que se me va a olvidar algo No Si se me olvida Pero Ni modo Hice un maquillaje bien bonito Mi amor ¿De qué? De novia Llegamos Con mi comadre La tóxica Dos mil años más tarde Ya venimos bien llenos Ya son como las Nueve o diez ¿Qué querés? A ver Siempre que venimos A comer aquí Con los compadres Nueve y media Se pone la plática Bien chida Que de hecho Ni les grabé Estaban bien Ricos los taquitos Nada más que Como ahorita Hay un partido Desde adentro Gritaron gol Y ahí va Luis Todo alborotado A ver el gol Y ahorita ya nos vamos A dormir Y A ver si no te sale El perrito ¿Eh? Andaba ya Así que pues bueno Yo creo que mañana Voy a bloguear otra vez Porque vamos a ir a comer Con Con otra pareja A ver si no se me olvida La cámara Ni cargarla Porque ahorita de hecho Ya se va a descargar Ahorita ya nos vamos A llegar a la casa A dormir A bañar A dormir Y ya Porque en serio Estoy No sé por qué Me empezó a doler Un pie como de frío Que ya empieza a ser Como fresquito Entonces pues nada Buenas noches Al día siguiente Voy a ir a ir a la tienda A comprar Unas cosas que me hacen falta Que se me terminaron Porque mañana voy a trabajar Y ya no tengo polvo Voy así de rapidito Porque ahorita que llegue Luis Nos vamos a A comer Acuérdense A ver si no me agarro la lluvia Porque está como que nublado Y como que de repente llueve No me quiero entretener mucho Pero si me urge ir Porque si no alcanzo ahorita Mañana temprano voy a andar A las prisas Y no quiero Entonces Vamos Antes de que empiece a llover Y antes de que llegue Luis Porque si llega Luis Va a decir ¿A dónde va? Ya nos vamos Y no sé qué Y no quiero No, no, no quiero que me Que me Que me detenga Anoche me planché el cabello Y ahorita Quería como que Darle otra pasadita Pero si llueve O sea Vean el cielo Cómo está Está bien nublado Y siento que si Si me doy otra pasadita Va a llover Y así como que Para que me lo planchaba Se me va a esponjar todo Entonces yo creo que ahorita Nada más llego Me voy a hacer una cola alta Y así me voy a ir Hay mucho tráfico Mire Tráfico, tráfico, tráfico Tráfico Ay, no me dejan pasarse 10 segundos basta Que no te tardes mucho Ay, también por esta razón Es que nada más voy y vengo Este niño de plano No me deja andar a gusto En las tiendas Esta mi compañerita Ya saben Ella encantada de acompañarme Pero este niño Es cosa seria Vamos Y luego la gimanda de tacones Mírenla Qué hermosa Es aquí A ver Lo que necesito Está en polvo Déjame ver Si hay el tono En ese En ese En ese 32 En ese 32 En ese 32 En ese 32 10 segundos basta Vámonos Por fin Por fin Ya me aburrí No, 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 no No digas esas cosas Me aburrí Me aburrí Dámelo Me aburrí Dame tu cubrebocas Espérate Espérate No te atravies Ay, qué ganas de ir a la Ross Miren, ahí está No, Ross, no No Sí, por favor Por favor Ay, no Hasta que tenga 11 años Al fin hombres Al fin hombres ¿Por qué son así? ¿Por qué son así? Nada más podemos ir hasta que tenga 11 años Ay, no manches No, entre más crezcas Menos te van a gustar las tiendas Porque A tu papá tampoco le gustan Nadie me acompaña Nada más a la cima Ajá Súbete No No, mi amor No, mami Gusta, subete Oh, my gosh Ay Vamos Mamá, me necesitas mi teléfono ahora Ay Ay Ok Vámonos, pues Sí, mi pensamiento era ir y venir Pero quería probar este Un ¿Cómo se llama? Una base Y para encontrar el tono Pues tenía que ahí estar checando y todo Y sí me tardó un poquito Solo un poquito No mucho O sea, ahorita me habló Y dice que vaya a dejar los niños allá con su mamá Para Para ahorrarnos una doble vuelta Entonces ahorita voy con mi suegra Dejo los niños Y regreso Pásenlo, papi Aquí voy a dejar estos chaparritos Ay, pues bueno Yo ya voy de camino De regreso Porque Estos chaparritos Se quedaron ahí con sus abuelos A ver si no nos tardamos tanto Nomás vamos a comer Mi suegra dice que Los invitaron a una fiesta Pero Y que traía un uniforme de la escuela todavía ¿Cómo se va a ir con una fiesta? Ahorita a ver si Porque ya no voy a alcanzar a traerle ropa También me encargó su cargador De su Nintendo Porque Se le descargó Y querían el cargador Pero por una parte Como que Está bien que se le haya olvidado Para que no esté toda la tarde Ahí pegada del Nintendo Y ahorita nada más Espero que no haya mucho tráfico Porque como es la hora pico Miren Aquí no se ve tanto En esta calle Porque esta calle es Muy poco transitada Pero en las principales Como es la hora En que toda la gente Va saliendo del trabajo Si se hace mucho Mucho tráfico Entonces Espero que no me tarde tanto Porque No queremos llegar tarde Porque siempre Llegamos tarde A todas partes Siempre llegamos tarde Y luego nos pasa que Por ejemplo Uno ya tiene prisa Y no se Te tocan los puros rojos En los semáforos Hay un accidente O un viejito va manejando Enfrente Y va bien lento O sea No siempre pasan cosas Cuando uno más prisa trae Más cosas se le atraviesan En el camino Le hablé a Luis Y dice que ya Ya se iba a meter a bañar Bueno Ya cuando venía a dejar los niños Me imagino que ahorita Ya debe de estar bañado Cambiado Y peinado Espero Miren Aquí sí se ve Que hay muchísimo tráfico Aquí es una de las calles principales Y aquí se hace un tráfico 10 segundos más tarde Ni se me cargó Quiero grabar Pero me va a dar pena ¿Por qué? No sé ¿Sí? Como que no sé Me chiveo A ver si Cuando te chivias ¿Te da chivia? Sí Mejor te grabo a ti Ahora lo traes del de Caxa Oh my god Pero lo traes en tu corazón A ver si me atrevo a grabar Dile que ya llegamos Ya llegaron Y no traemos cubrebocas A ver si nos dejan entrar Pero pues si vamos a comer Estamos Justamente hace 8 años Que no salía sin mis hijos Tengo dos hermosos Y los amo con toda mi alma Y desde que nacieron Me acompañan a todas partes Hasta el baño Y hasta hace poquito Iker Que es mi hijo mayor Decide si se quiere quedar Con sus abuelos O quedarse con su primo Pero mi princesa Hasta hace unos días Me di cuenta De que ya puede estar Un poquito más de tiempo Sin mí Así que decidimos salir En parejas Fue un poquito raro Porque estaba disfrutando Tanto este momento De no estar pendiente De lavarles las manitas De llevarlos al baño De que no tiren la comida Pero a la misma vez Los estaba extrañando Porque estaba pensando ¿Será que están peleando? ¿Será que están llorando? ¿Qué estarán haciendo? Hace mucho que no sabía Lo que se sentía Cuidar las palabras que uso Frente a los niños Los temas de los que hablamos Los adultos Esos temas que solo nosotros Entendemos como parejas Y se sintió bien Aunque la verdad Nos hicieron falta Unas tortillitas Y una salsa bien picosa Lo disfrutamos Así que entre los seis Aquí hicimos un volado Para decidir A qué lugar Próximamente Y vamos a ir a comer Aunque me cuesta Un poquito de trabajo Encargar a mis hijos Pues momentitos Como estos La verdad es que Hacen falta Para agarrar pilas Para salir un poquito De la rutina Y de verdad Hasta para relajarse Y pues bueno Para la otra Me llevo mi salsita De molcajete Y un kilo de tortillas Nos vamos Bien llenos Gracias Ya no está tan caliente Pero falta una salsita Las tortillas Mira Y si por una manita Que si llevan Tengo el cajetito Para la otra Una salsita Un topercito Ya está con el topercito De salsita Con eso Con eso Siempre van a tener limón Y todo eso Ya sabemos Para la otra Pues miren Este fue el restaurante Estaba muy rico Y todo Pero sí Al otro Me voy a traer Mi salsa De molcajete Y un kilo De tortillas Aunque sea frío Sin tortilla Mata Pero si se hace falta La salsita La salsita La neta que sí Pero bueno Llenos Gracias a Dios Gracias a Dios Como es viernes El trafical Mira Un trafical Pero está bien Este tipo de saliditas Mi amor Sí Hace falta Y ya ahora Así como quiera Bien llenos y todo Pero ya extraño A mis bendis Sí Se extrañan Vean Sí Como que están haciendo Mi jime Y mi tito Mi tito Esperando su Su cargador Eso Tilín Sí Quiero Choco contra el poste No No Contraste la quiera ¿De frente? Sí Mira Chau Estos de aquí también No se ve bien No se ve bien No Sí Me encandila la luz De la Bueno Este de aquí En frente Está chocado Con el agua Pero como de frente Los dos quisieron ganar ¿Verdad? La María Y también le dio un por detrás Mira Santa María Santa María Santo Dios Oh my God Madre Santísima Y hasta estamos de regreso Ya fuimos Por las bendiciones Y vinimos Ya nomás este Me voy a desmaquillar Porque ya me quiero acostar Fíjense que hoy fue un día A gusto No la pasamos a gusto Porque Hacía mucho Que no salíamos Sin los niños Ahí Y está bien distraerse un ratito Pero ya después de un rato Los extrañamos Entonces fuimos por ellos Ahí nos estuvimos un ratito Con mi suegra Y ya nos vinimos Porque ya Mañana Luis trabaja Ya son las Son las 10 Ya son las 10 Entonces ya es hora también De irnos a dormir Así que pues bueno Muchísimas gracias Por ver Y pues nada Buenas noches